Bueno, algunos índices como el del PNUD revisan la calidad de vida, pero otros se concentran solamente en el costo de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, la revista Forbes señala a Nueva York como la ciudad más cara del país, tomando en cuenta aspectos como los impuestos, la renta y también el costo del combustible. Otro índice, este publicado por la consultora de bienes raíces On Board, ubica a Júpiter en el estado de la Florida como la ciudad más cara del país por el precio promedio de las propiedades. Y si nos limitamos únicamente al costo de los servicios, entonces Baltimore es la ciudad más cara de Estados Unidos. Este es un dato de White Fence, que es, por cierto, un sitio en Internet que permite comparar las tarifas de los distintos proveedores de servicios. Y Frank Abide es jefe de estrategia de White Fence y él nos acompaña desde nuestros estudios en Plantation. Frank, gracias por estar con nosotros. Ahora, inténtanos de ser posible explicarnos, por favor, por qué varían los precios de los servicios. ¿Es un tema de calidad? ¿Es un tema de infraestructura? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Son varios casos por los cuales los precios son diferentes de una ciudad a otra. No solo es el precio, sino que la utilidad. Por ejemplo, en el invierno vamos a ver que los precios suben en ciudades como Chicago y Nueva York. Y en el verano vamos a ver que los precios suben en ciudades como Miami y Houston. Interesante porque además traíamos el dato de White Fence sobre Baltimore, que contrasta con los servicios en otras ciudades que son de las más caras, como Los Ángeles, en donde los servicios no son tan caros, Frank. Sí, en adición de lo que expliqué antes, también hay los servicios de televisor, de video, por ejemplo, de acceso al Internet y de telefónico. Y todos esos los combinamos para poner el índice para todas las diferentes ciudades. Más importante para el individual, Gabriela, es que en White Fence el individual puede ir y poner su dirección y le ponemos todos los precios de todos los proveedores diferentes para esos servicios que son específicos a la dirección de ese individual. Y entonces el consumidor puede escoger y ver los diferentes precios de todos los diferentes proveedores. Dices de una persona, un individuo, cuando estás hablando de la comparación que se puede hacer con el servicio de ustedes. Pero háblanos de la experiencia que a través de este servicio ustedes ya han logrado tener. ¿Recomiendas realmente que un usuario, digamos, se concentre y unifique los servicios, digamos, de Internet, televisión y, no sé, telefonía para reducir esos costos? Sí, específicamente las compañías de cable y las compañías de teléfonos están compitiendo mucho ahora por el precio para tratar de recibir lo que le dicen en inglés el bundle del consumidor. Y el consumidor que esté hoy en día proveniendo servicios de la compañía de cables para video y de la compañía de teléfono para teléfono debe investigar la posibilidad de hacer un bundle con una de las dos compañías o la telefónica o la de cable para recibir todos esos servicios de una compañía y puede ahorrarse mucho dinero mensualmente sin sacrificar el nivel de servicio. Ahora, estos cambios no siempre llegan gratis o no siempre llegan sin consecuencias, Frank. Entonces, la pregunta, ¿qué tan conveniente es y cuándo es el mejor momento para considerar este tipo de cambios? Ahora mismo en el verano es el mejor tiempo porque las compañías de cable y las compañías telefónicas, como están compitiendo, están tratando de conseguir que los consumidores, cuando se mudan, que escojan a esa compañía. Y ahora en el verano, como vos sabes, es la época cuando los consumidores más se mudan y entonces ahora es cuando se pueden conseguir los mejores precios en esos servicios. Ahora, una empresa como la de ustedes llega a acuerdos con los proveedores de estos servicios para ustedes ser, digamos que el supermercado a donde comparar estos precios. Correcto, correcto. Es como una compañía parecida como a Amazon, pero con servicios en vez de productos. Es importante la diferencia porque los servicios cambian depende de donde uno viva. Como enseña el índice, no es como comprar un libro que el precio es igual y no importa donde uno viva. Los servicios que se proponen y el precio de los servicios cambian dependiendo de donde uno vive. ¿Y por qué no les encarece esto el precio, sobre todo en detrimento de los consumidores? Perdón, no le entendí esa pregunta. ¿Este acuerdo que ustedes tienen con los proveedores de servicios no encarece el precio para el consumidor? ¿Por qué no? No, no, Gabriela. Nosotros tenemos un acuerdo con todos los proveedores que ellos ponen lo que le decimos el White Fence Best Price Guarantee. Garantizan los proveedores que el precio que aparece en White Fence es igual o menos que lo que se puede conseguir yendo directo al proveedor. Y en el estricto sentido del negocio de White Fence, ¿en dónde está el negocio para ustedes, Frank? Nosotros recibimos comisiones de los proveedores por la venta de los servicios, pero somos agnósticos sobre cuál escoge el consumidor. El cliente de nosotros es el consumidor, no le cobramos nada al consumidor y los proveedores tampoco le suman al consumidor. ¿Hace cuánto nacieron y cuántas transacciones han logrado canalizar a través de White Fence, Frank? Hacemos más de un millón de transacciones anual. El año pasado hicimos más de un millón de transacciones y en la historia de la compañía más de cinco millones de transacciones. Cinco millones de transacciones, es decir, personas que en cinco millones de ocasiones utilizaron el servicio para acercarse o cambiar sus propios servicios, ¿correcto? Correcto. Excelente. Gracias, Frank, por tu tiempo. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues ahí está Frank Avide, jefe de estrategia para White Fence. Cambiamos de tema, hablemos más de tecnología. El iPad marca un récord y se prepara para conquistar nuevos mercados en Asia, en Europa y también en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!